Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y bienvenidos chicos un día más a mi canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Yo bien, la verdad que muy bien. El vídeo que os traigo hoy chicos es mucho mejor que la anterior. La anterior sí que es verdad que fue un troleito en Ventormenta o una arenita que no estuvo mal, pero hoy lo que os traigo son troleos en VG. La finalidad no es ganar la VG, es joderle la vida a los demás. Esto es lo que hacemos por las noches cuando tenemos tiempo, nos ponemos a trolear y creo que va a quedar un vídeo de recopilación bastante guay. Decidme en los comentarios qué os parece el vídeo, si os gusta, queréis que tenga más de esto o no. Ya sabéis que no voy a poder estar haciendo directos y todo el rollo, pero voy a intentar hacer videítos. Igual no tan largos, pero voy a intentar hacerlos, ¿vale? Espero que os guste mucho el vídeo y dejadme comentarios dándome amor porque mi novia imaginaria me ha dejado. Bueno, entonces estoy bastante mal y eso, os dejo con la recuperación a ver qué os parece. Vale, 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 estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, ya está, ya está. ¿Dónde está? Vale, 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 estoy, 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 estoy. Ah, he puesto el anillo, tío, porque pensaba que iba a hacer el dash. ¡Mira, mira, está llorando, está llorando, está llorando! ¡Estoy llorando! ¿Stun? Vale, tengo Stun, eh, tengo Stun. Este tío no va a jugar, este tío no va a jugar, este tío no va a jugar, sub. O sea, ojalá se desconecte, tío, ojalá se desconecte. Estoy triste, estoy triste. Ya está, ya está, yo voy a perder la veja, pero me da igual. Más, más para dentro, por favor. Quédate ahí, quédate ahí. Es que estoy grabándolo, tío, estoy grabándolo. Luego lo verás en un vídeo. Espera, espera, eh, le voy a meter, espera. El realitizar lo dejo quieto en el sitio. Tráelo, tráelo. Ahí, 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 buen sap, buen sap. Habrá, habrá que forzarle, eh, habrá que forzarle. El tuyo, el tuyo. Ah. No. No está saliendo. Hostia, ojalá, chaval. ¿Stun? Cuidado con el... No, ya salen, ya salen, ya salen todos, tío. Hostia, hostia. Buenísima esa, eh. No, tío, tengo el tuyo aquí. Claro. Viene, viene, viene el de H, viene el de H, viene el de H. Sí, mira. ¡Pum, para dentro de H! Sí, este está flipando. Este está diciendo, mi señor. Vale, baja un... Baja el guardia otra vez. Perfecto. Vale, ya está aquí, ¿eh? Se parte el pavo. Ya está aquí, ya tengo a uno. Venga, venga, venga. Vale, vale, lo meto. Venga. Estoy enraizado. Vale, tú. Venga, para dentro. What the fuck? Venga, no está fuera. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dejadlo ahí, dejadlo ahí. ¿Qué hay catalonia? ¿Qué hay catalonia? Quieto, 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 quieto. De momento... Vale, vale, tengo stun, tengo stun, tengo stun. Déjalo, déjalo ahora. Vale, empujadlo para dentro cuando puedas un poco más. ¿Y esa carga? ¿Y esa carga? Eh, 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 hay gente dentro, hay gente dentro. Mete a lo, mete a lo, mete a lo, mete a lo, mete a lo. Más para dentro, más para dentro, más para dentro, más para dentro. Sí, sí, sí. Lo voy a poner otra vez. Estumeado. Ah, es inmune ya el stun. Mierda. Mierda. Pues lo tengo, lo tengo a enraizar todo donde pueda. Vale, vale. Mete a zoom. Quieto, no lo toquéis. Este muere, vale, el pícaro muere. Para dentro, no, no, para dentro, no. Qué fail, tío. Para que viene, que viene, está va. Para el pico. Para el pico. Para el pico. Me voy a curar. Eh, ahí sí, ahí está. Para, para. Porrazo, eh, los porrazos, los porrazos. Bueno. Tienen 30 segundos para esto otra vez, ¿vale? Espera, lo tengo aquí para con Blink. Mira. Lo sapeo. Lo puede sapear, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. 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 Lo pico con Stump, lo pico con Stump. Vete. Estoy arriba. Estoy arriba. Ah, no, mal. Lo he puesto fatal. Vale, vale. Le cargo el punto, lo dejo Stump. Vete, Iván. No, no. Que estoy en la puerta. Que estoy en la puerta. Que he salido para afuera. Le meto el aro. Ahí. Vete, Iván. Vale. Iros lejos, iros lejos. Y yo me voy a ir para él y le voy a hacer un Zap. Para que se quede parado. Vale, vale. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Tengo que subir a poner el teleporto otra vez y tú también deberías. Vale, Zapia. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Le meto Stump, le meto Stump, le meto Stump, no le resapes. Vale. Vale. Bueno. Cuidado, ahora sí. Voy yo. ¿Puedes entrar ahí? Poner el aro rápido, Iván. Quedan hace segundos. Vale, entra, 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 entra. Buenísimo. Es que este tonto, es que este tonto y entra. Vale, vale, vale. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Sí, sí, sí. Sí, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen, Iván. Ey, Mune. No, 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 no. Ya tengo, lo tengo otra vez ya. No, se ha ido para afuera, tío. No. Como su puta madre. ¿Por qué? Tú dentro. Coño, ven aquí. Hijo de puta. Nada, ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Entra, entra, alguien? ¿Entra alguien? Para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Meteos al fondo, meteos al fondo, meteos al fondo. ¡No, ese es el que trae de nosotros fuera! ¡Ese es el que trae, ese es el que trae! ¡Ese es el que trae! ¿Echa a pistad de stun? Vale, vale, me subo arriba. Buenísima, eh, buenísima. Voy bajo, voy bajo, voy bajo. Voy a caer, voy a caer. Dejo a uno en bling antes de morir. Y a vosotros les pongo Identizaciones Vale 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 Estoy arriba otra vez yo Y aquí tengo un chamán Tengo un chamán Me he stuneado Para dentro El chamán, el chamán, tengo el chamán cerrado Si venís a pegarle, lo tengo encerrado No puede salir La entrada de la mina Yo con parapente Por ahí viene el chamán Páralo Voy a poner la copia arriba Vale, estás pegando Le entro para que no salga de ahí Hostia, la que acabo de hacer, chaval Estoy en la mina Estoy en la mina Y me ha salido de lujo la jugada Viene, ¿verdad? Sí Pero como hijos de puta Venga, tú dejas ahí encerrado Que yo me dedico a hacer sal Venga Para dentro, chaval Para dentro, chaval El mago Ha tirado bling Pero le he sapeado Buenísima Les sapeo Te iba a curar, tío Vale Está en bling el mago Neidot Quedas tu stun Voy Perfecto Joder Me voy a hacer poli Y me piro para arriba Vale, que nos persigan hasta el final Y están para lojos de la pared Dejarles ahí una movida de estas Un aro o dos Y hacer Robert Bannis Y nosotros teléfonos Ahí viene uno, chicos Chicos Viene uno, viene uno ¿Qué es? ¿Qué es? DH Hostia, DH, DH Sí Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo Salúdalo, salúdalo Le meto bling Para poder meter Exacto Sí, sí, le meto bling Le meto el stun yo ahora, eh Le meto el stun Vale Uno Ahora Ahí, timeando, timeando Me quedan 20 segundos aún para el aro, eh Sapeate Sapeado Ahí, ahí, perfecto Perfecto Ahí me quedan 20 segundos, está bien ¿Y el stun? ¿Tienes el stun ya? Resap Sí Tengo el stun puesto en él Vale, tengo el stun Vale, vale Mío No, inmune, inmune Lo enraízo Buena Vale, vale Te pongo, te pongo sprint, te pongo sprint, te pongo sprint Venga Vale, pues me voy para dentro ¡Para dentro, para dentro, para dentro! No puede salir, no puede salir No puede salir Vale Siguiente Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo ¡No! ¡Puta, joder! Se ha movido antes de lo... Nosotros para dentro, nosotros para dentro Sí, sí, sí No puede venir, no puede venir el tío Vale, salva afuera Voy a sapearlo Sí, sí, sapearlo, sapearlo Le voy a pegar yo, eh Le voy a pegar yo Le voy a pegar el stun Y le vengo aquí Esto es tonto, este es tonto Vale, lo stuneo Y le metes el... Vale Sigue para dentro Mira, mira Ahí, déjalo Le meto yo stun, eh, ahora Pum Stun ¡Aro! ¡No, no! ¡Aro! ¡Aro para dentro! ¡Aro para dentro! Mételo, métele, métele el aro Mételo, métele el aro Mételo, métele el aro Mételo, métele el aro Todo bien Me queda tres segundos Me queda tres segundos Los sapeo, si viene los sapeo Buenísimo No puede, tío No puede, es que no puede salir Eh, doble no Tranqui, tranqui, tengo yo para hacer un salto He stuneado, no sale, está aquí chico No puede salir, chico Claro, que pretende, tío ¿Tienes el blind ya o aún no? Le he metido a desaccionar Cinco segundos Dos, uno, blind Curale, curale Me voy yo fuera a curarme Vale, le meto el aro No Vale, metle el aro Métale el aro cuando puedas Que me ha salido mal, tío Eso es Tranquilo, para eso estoy yo aquí Para sapear Stun Y nos vamos a mover aquí Siguiente stun Una de esas sale y pica la baza Cuando tengamos dentro Vamos otra vez dentro Venga Eh, que viene más, que viene más Vale, ahora sí A ver si es que lo tengamos el aro Tiramos tú Banis Y nosotros blind, ¿vale? Venga Espera, espera, espera Dos segundos y los tuneo Cuidado, está el Belco ese, está el Belco Vale, curarme si podéis ¿Los tuneo ahora? ¿Los tuneo, eh? Vale Le meto el aro, eh Atento que va para dentro Va, se ha metido el solo Se ha metido el solo Se ha metido el solo Venga, por mí a muerte Salva fuera O sea, métete el Banis Métete el Banis Ahora están todos los dos aros Tírate de aquí Nos vamos Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Salva hacia afuera Sí, sí, ya está Estoy saliendo Ya no me pilla ¡Es un! Está parado, está parado ¡No! Se ha mirado, tío Se ha mirado volando Te está siguiendo a muerte, eh Sí, 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 sí Pero yo nasco aquí Si es que me da igual Ah, no, no, no Nasco aquí, yo no Ahora, vente, vente, vente No, no, mira, mira Mira, mira Es la que le voy a hacer ahora, eh Atento ¡Ja, ja! En la mina estoy Se la acabo de liar muchísimo A por ti, a por ti ¿Sí? Se ha caído desde el aire Le he tirado el S No jodas ¿Va por mí? Ojalá No, no, no Se ha quedado fuera ¡Hostia! Defendiendo la base Es maliquita Mejor, mejor Vale, voy a asomarme A ver si se la voy a liar Pero tú sigue vivo, ¿no? Sí Hay un druida con él ahora Mira, que entran a través de centro Que entran a través de centro Que entran todos ¡Ja, ja, ja, ja! Los voy a cerrar a todos Los voy a cerrar a todos Sí, sí, sí Yo también Espera, espera Sí, sí, sí Y lo aspiramos otra vez Y modaba ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba otra vez! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡Hostia! ¡El velco este! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado el velco este, tío! ¡Stun! ¡Mira, tío, el stun! ¡Va dentro! ¡Ah! Vale, vale, sí Tengo el polar tapeado aquí dentro, ¿eh? Deja, amigo ¡Coño! ¡Ah, miedo! ¡Hostia! ¡Mira, amigo, no! Lo tiro, lo tengo en bling Vale, vale, vale ¡Mira, mira, mira, ya! ¡Ah, no, no! Me ha salido igual Me ha salido igual la jugada Vale, buena Mata el para, mata el para Vale, pues yo me cargo a este Oh, mierda, ¿estul? ¿Pero se está haciendo daño a él? ¿Perfecto? Pero, amiguitos ¿Dónde vas? ¿No ves que no puedes? No juegues con las nenes grandes ¡Ojo! ¡He a un toque! ¡Para, me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¿Qué hace? Se está llevando, se está llevando para adentro Se está llevando para adentro Tiro, sí, lo sigo para adentro Tiro, sí, lo sigo para adentro Buenísima La niña de ahí no sale ya Buenísima Esa es Esa es Venga, la alguna esquina, payaso Empiezo con mis privacidad de stun ¿Stun también? Aquí no sale, aquí no sale de colega No te vas a poder hacer nada, le quito sin ti Está bueno, está bueno, está bueno Habría que meterlo abajo del todo tío Abajo del todo sería la clave Mira, siguiente sigue, siguiente sigue Perfecto, te vine... Córrete, 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 ponte a curarte, ponte a curarte Ponte a curarte, ponte a curarte No, ese es otro Está dentro Eh, sí, 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 sí Pa' dentro, pa' dentro, pa' abajo, pa' abajo Míralo, 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 míralo Mételo, mételo a otro círculo, mételo a otro círculo ¿Está abajo? Está abajo, está abajo, está abajo, mételo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dejadlo, dejad aquí, dejad de pegarle Le meto bling, le meto bling Vale, vale, ahora, ahora, ya Mételo, mételo Se ha ido, tío No, está aquí, está aquí Ya está, ya está Lo tengo bling Vale, le meto sap, eh Vale, vale, después del sap le meto yo mi stun Es que a nivel de mí aquí ¡Stun! ¡Eh! Ahora mismo, ¿no? Vale, vale, le meto, le meto rayo Pa' que no se pueda ocultar Porque no, estamos en el mismo sitio ¿Qué? Bueno, estamos en el mismo sitio Buena, buenísima Yo mi stun pa' que se quede aquí Vale Stun, Iván, ¿quieres Stun? Métale Yo tengo, yo tengo la ro Yo, 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 yo Espera, espera Pa' que no se pueda ocultar, tío Que no se pueda ocultar Este es la quina de baquet Te lo juro, este río no puede salir de aquí ni de coña, chicos ¡Eh, Stun, Stun! ¡Corre, corre, corre! Métale algo Mételo, mételo algo Mételo, comiao No lo toquéis ¿Uno más? Es tú, mío Se está riendo, se está riendo Se está riendo Inmune ¿Qué no sabe de combate? ¿Qué no sabe de combate? Es inmune al goge, tío Vale, meto seccionar Está parado, está parado Vale, ya está, ya está Tengo otra vez el círculo Tengo otra vez el círculo Buenísimo Pa' adentro Pa' adentro Aquí que no esté en combate Y así Iba a llamar a la parte de que no esté en combate Así le puedo hacer sap Ojo ¿Ha sapeado? ¿Ha sapeado? Le meto, le meto, le meto ¡No, no, no! ¡Se ha mirado, se ha mirado! ¡Se ha mirado! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No sabe ni de cuál ¿Dónde coño ha ido? ¡No jodas, tío! ¡Oh, tío! No estaba grabándola Ahora sí ¡Qué bien! Vale, vale Le meto el stun Inmune ¡Los! Voy a traer otra vez, eh ¡Eh, poli, cuidado! Le he cortado Buena, buena ¿Le meto el seccionar? Chicho, atráelo, atráelo, atráelo Atráelo, atráelo, esa es Estuneado Vale, dejadlo Estuneado No, lo había metido yo 15 segundos, sepa el aro Estuneado Vale No se va, no se va, no se va No, 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 no Coño, le meto el seccionar otra vez Eh, dos en... ¿Puedes traer otra vez? Eh, sí, ahora en... Ya Buenísimo Y estuneado Estuneado No le ha servido, eh Vale Vale, acá está Perfecto Espera, ahí, ahí, mira, mira, mira Mira, mira, no puede hacer nada Meterle, meterle, no, no Meterle, meterle con el rayo Meterle con el rayo Mira, no puede hacer nada, tío ¿Dónde está? Aquí, aquí Ahí, ahí, se ha caído No, no, ya está Se ha roto el perone Mira, mira, es el mago, eh Es el mago, es el mago ¿Te tiene trajeteado? Vienen varios, vienen varios Ahora Buenísima Muy buena Mira, mira, mira Mira dónde está, tío Me veo, tío Igual te estoy curando, eh ¿Y a mí? Lo tengo en blind No te veo, chicho, no te veo, no te veo Ahora Aguanta, 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 aguanta Cúrete tú también, cúrete pegando Cúrete pegando, cúrete pegando Que se la majota Lo tengo aquí parado Necesito que pongáis una mierda de estas, eh Eh, no tengo hasta dentro de 16 Vale Vamos matando a los demás de mientras Me pongo el burst y me largo a los killers Vale, yo también Que gire, el mago, dices No, no sé lo que sea, eh Vale, bueno Eh, atrás, otra vez dentro, chicho Atrás, otra vez dentro Voy, 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 voy Ah, ahí, hija Para dentro, para dentro, para dentro Venga, venga Vale, le quitamos al flash Oh, oh, voy curando, voy curando ¿Cuándo queda para que se acabe? Eh, no lo sé No lo calculo Ya Ya Buena, 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 buena Yo voy curando, eh Yo voy curando No pongáis a rango, eh Que no os pueda hacer nada Stun Bueno, aguantad, aguantad Tengo a traer otra vez, eh Aguantale Stun Esa, esa 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 Lo sapeo Sapeo en la puerta Buenísima ¿Tienes ceguera? ¿Qué va a traer? No, no, espera Que estamos en la antipagia Vale, aguantad, aguantad Aún no, aún no, aún no, ¿vale? Lo tenemos zoneado Ahora, chicho Ahora Buenísima Tres segundos Para meterle otra vez Sapeao Ahí está Míralo, míralo, míralo Pinball Es un pinball Tiro, tiro, tiro a si los que le meto zap Para que no suceda el combate No, 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 es que si no... Oh, perdón, perdón No No No, la traerá, la traerá otra vez La traigo otra vez Ni se ríe, ni se ríe Buenísima Buenísima Metele el CC, metele el CC, metele el CC Eh, ¿a dónde va? Eh, la traigo otra vez, eh Eh, esto ya lo he dicho Tu stun, tu stun No tengo, no tengo Vale, vale, vale Hostia, chaval Mira Ya no se mueve Se va a ir de la vejea Ojalá se vaya de la vejea Espera, espera Mira, mira, no sabe No sabe, no sabe No, no, déjalo, déjalo Que tengo el arro, tengo el arro Mira, mira, mira Tiro, como un pinball Parece un pinball Mira, mira, mira Si hago eso, le hago daño al mismo tiempo No le hagas daño, chicho No queremos matarlo No le hago daño, chicho No queremos matarlo Ah, vale, vale, vale Perdón Nice and Joy Inmune, cuidado, eh Vale, tengo para traerlo otra vez, eh Lo traigo Tiro, si queréis Venga, 22 segundos más, eh Ya está, ya está Se ha ido ¿Cómo? ¿Es ahí? ¿Está ahí? Mi stun digo Ah, vale, vale Eh No Tranqui, tranqui, tranqui Lo traigo Eh, ahí estamos Metelo, metelo Oh, ya no ¿Le meto a seccionar otra vez? Venga No, no En ocho, en ocho lo stuneo Iván, empújalo, empújalo atrás Con el Buenísimo Buenísimo Chicho, metelo adentro, metelo adentro, metelo adentro Espera, espera, que tiene cabrazo Vale, ahora Ya Buenísimo, buenísima Está dentro Estunealo, ceguera, ceguera o algo Ceguera, ceguera No toquís, no toquís Oh Ahí, 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 ahí Eh, el mago este tiene que morir Pero está, mira 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 esto, mira esto Está estuneado, está estuneado No, viene por mí Lo meto a todos Ah, no Se lo ha servido a ese Tío, se está yendo Se está yendo, se está yendo XT, XT Te matas Sube el DK Vale, sube el DK Sube el DK Sube el DK Oh, qué buen Víralo, víralo, víralo Ahí, hija ¿El zoom? Venga, ahí está Adentro Te limpio Tenéis que matar a la monturao suya Que si no, no puedo A la peta, a la peta, a la peta A la peta Boring, dice Quieto, quieto ahí, tranquilo Tranquilo, dice Ahí está, pet muerta, pet muerta ¿Le meto estune yo? O Está sapeado Tengo otra vez, eh ¿La traigo otra vez? No, no, si no Eso es, eso es Metedlo, metedlo dentro Metedlo dentro, cuando podáis Voy, voy, voy Tres segundos, ahí Tengo aro Vale Y lo estudeo Y dentro, dentro Menudo más cario, chaval Venga, aquí la salida Hostia, mira el daño Mira el daño ¿Qué hace, qué hace? Ahí está Muy buen estune, muy buen estune Tira Es adentro, eh Me la ha tirado todavía, en serio, tío No, me ha tirado a mierda Me está dando mierda Me quiere de morir Eh, pues Vamos a Sí, pues te limpio Bueno, chicos Ya sé que el vídeo ha sido bastante largo Pero Ya que voy a estar De vacaciones, entre comillas Pues quería dejaros algo en plan Epiquísimo Yo creo que ya está muy bien el vídeo Y dejadme en los comentarios Si queréis que sigamos haciendo Estas mierdas O, en cambio Pues no os han gustado Y os parece algo aburrido Yo creo que está muy guay Y, nada, chicos Os voy a estar leyendo en los comentarios Así que dejadme un poquito de amor Para mi Para mi persona, por favor Os lo agradecería Nos vemos muy pronto Y, nada, chicos